Sí, necesito chicos que podamos ver el ejercicio del día de ayer para resolver dudas. Por lo que yo estuve revisando ayer, pues algunos ya tienen claro los temas, algunas otras todavía no tienen dudas. Entonces, necesito que de una vez el día de hoy pregunten, por favor, porque ya el día de la medición ya no van a estar preguntando nada. ¿Sí? Muy bien, permíteme, te voy a ver. Bueno, entonces, muy tarde me quedo. Oh, Braxton, ¿qué te pasó? Ah, muy bien Angie, está bien, entonces vamos a revisar. Pues bueno, entonces, por favor, prestemos mucha atención acá y veamos, está el ejercicio de repaso. Yo tuve bien el ejercicio. Y en las oraciones, así en forma rapidita, ¿sí? Ok, Angie, sí, ya me lo mandaste de anoche, entonces por eso ahorita no logré ver tu chat, ¿sí? Pues sí, Joseph. ¿Qué sustantivos lograste? Joseph no se conectó ayer, creo. ¿Quién? Pues sí me envió el ejercicio, pero, ah, o no te conectaste, ¿verdad? Me hizo ese ejercicio, yo sí lo mandé. Sí, ya, como les digo, yo ahorita ya estaba viendo. No, pero igual manera, haya o no haya estado en la clase, Joseph, él sabe, él tiene que saber porque él hizo el ejercicio, si me lo mandó. Entonces, está bien, Angie, ya leí tu mensaje ahorita. Entonces, ¿qué sustantivos encuentras en el inciso número uno de las dos oraciones que están ahí? A ver, le voy a preguntar también a Valerie, tú me vas a decir tres adjetivos que estén ahí, por favor, ¿sí? Ay, mía, es que soy bien pro, tenía el micrófono apagado. Yo voy a decirle a mi puerta. Vaya, vamos pues, rapidito, mejor. ¿Sí? Sería... ¿Cuándo? Sustantivos, sustantivos. Ah, sustantivos. No se va a estar dormido todavía. Bueno, entonces, pasamos con... Pasamos con Valerie, por favor, los adjetivos. Mi, yo sé cuáles son. A ver, presto, le levantaste la mano, dime. No, mía, me equivoqué. Está a morir, está a morir. Y después yo dije, ah, la Breston va a participar. Pues sí, yo sé. Me, siquiera le digo los sustantivos. Apaga tu cámara, mejor. A ver, pues, Austin te va a ayudar con los sustantivos, dice. A ver, Austin, ¿te escuchamos? Ahorita, Miss. Ah, yo sé cuáles son mis... A ver, sí, ya, ya, ya. Eh, ratón, elefante y bruja. Ratón, elefante y bruja, dice. Bruja, perdón. Ahí falta uno todavía. A ver, Joseph, dinos. Castillo. Castillo, correcto. Muy bien, muy bien, chicos. A ver, ahora le toca, es el turno de Valery. Dinos, ¿qué adjetivos encontraste en estas oraciones? ¿Qué pasó, Valery? Se desconectó. Valery, ¿te encuentras por ahí? A mí, a mí, a mí. Ah, bueno, ¿qué pasó? Pues sí, compártenos, entonces, ¿qué adjetivos encontraste? Y después nos va a compartir, Preston, los verbos que encontró en las oraciones. Ahorita, Miss. Y yo también quiero participar. Claro, todos quieren participar, hijo, y vamos a ir, vamos a ir preguntando. ¿Saben qué? Lo voy a hacer en orden de lista para que participen todos, ¿verdad? ¡Suuu! Muy bien, hay, perdón. A ver, ya ahorita le preguntamos a Dylan, ¿verdad? Preguntamos a Joseph, ahorita estamos con Valery. Sí, sí, vale. Yo encuentro mi cuaderno. Ah, pero mira en la pantalla aquí, hijo, hija, perdón. Mira aquí en tu pantalla, sí, aquí en tu pantalla, ¿qué adjetivos encontraste? Y luego la vamos, sí. ¿En qué inciso? Inciso uno. ¿En qué adjetivos? Sí. ¿Encontré brinco? Adjetivos, hija, recuérdate, adjetivos, adjetivos. ¿Pueden calificar el sustantivo o pueden indicar en qué posición está? Ah, no, gigante, encontré gigante. Ajá. Gigante, eh, vio. ¿Qué otro? Y voló, creo. Muy bien, en este caso, a ver, le vamos a preguntar a Darling, a ver, ¿qué adjetivos encontraste? Tenemos gigante, correcto, Valery. A ver, Darling. ¿Cuándo, miss? En el inciso número uno, aquí puedes ver en tu pantalla. Eh, ya Valery dijo un adjetivo que es gigante. ¿Qué otro se encontraste tú? Vio. A ver, ¿qué otro? Milio. Milio. A ver, sí, queremos participar, por favor. Oscuro. A ver, a ver, vamos a hacer un repaso, chicos. A ver, Lily, dime. Los adjetivos son gigante, oscuro y espantosa. Gigante, oscura y espantosa. Correcto, muy bien. También encontramos el adjetivo su, sí, y el adjetivo un. A ver, recordemos, adjetivos calificativos, los que dicen las cualidades o defectos del sustantivo. Están bien gigante, oscuro, espantosa, cuadrado, alto, bajo, etcétera. Su, eh, adjet, perdón, adjetivos, ¿verdad? Adjetivos calificativos. Adjetivos posesivos, mi, tú, su, nuestro, nuestra, etcétera. Adjetivos demostrativos, este, esta, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Sustantivos indefinidos, alguno, alguna, algunos, algunas. Bueno, entonces hay que repasar un poco más este tema, chicos, ¿sí? Y yo si lo tenía bien. También sería el la, ¿verdad, mis? En los cuadernos, sí. Donde dice la bruja. Ah, pero en ese caso la, ¿qué función está cumpliendo ahí? Ah. No, dime tú. Ah, pronom. Eh, la, los, las. Ah. Codemí. Es artículo. Son artículos definidos o determinados, ¿sí? Bueno, entonces le vamos a preguntar ahora a Austin, ¿qué, qué verbo se encontró en las oraciones? Te escuchamos, Austin. Ahorita vi. Eh, las oraciones de las que nos dejó de. Sí. Ah, bueno. Brincó, vio y voló. Correcto, muy bien. Recuerden que los verbos son las palabras que indican la acción de, del sujeto, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos con el inciso número dos y le vamos a preguntar a Alejandra. ¿Cómo queda separada la palabra váyase y si es aguda, grave o es drújula? Eh, váyase queda va, ya sé, y es es drújula. Muy bien, correcto. Ahora, Preston, indícanos lo mismo con la palabra decorar. Mis, de, co, rar. Y es decorar, es aguda, mis. Correcto, muy bien. Ahora le pregunto a Angie con la palabra ambiente. Am, bien, te, y es aguda. A ver, ambiente. Si fuera aguda diría ambiente. Entonces, en este caso, ambiente. ¿Es drújula? No, porque entonces diría ambiente. Entonces sería grave, ¿sí? Vamos, entonces, ahora. Bueno, bueno, pero estuvo muy bien la separación de sílabas. Hay que repasar un poquito más de lo de aguda, grave y el trújula, ¿sí? A ver, por favor, Alison. Ahora tenemos en el inciso número tres. Había que indicar si era, si tenía diptón goyato cada palabra. A ver, Alison, por favor, la palabra dúo. Diptón goyato. Diptón goyato. A ver, Alison, ¿te encuentras por ahí? No, no está. Bueno, entonces, le voy a indicar, por favor, a Jimena. Que nos indique, entonces, la palabra dúo tiene diptón goyato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Alejandra, tampoco se encuentra. ¿Qué pasaría? A ver, Oscar. Es hiato. Hiato, correcto. Muy bien, dime, Austin. No, mi hija me quitará esa respuesta. Ah, bueno. Muy bien, para la próxima. A verle, Nicole, la palabra suave. Diptongo. Diptongo, correcto. A ver, Jonathan, la palabra buitre. Diptongo, mis. Correcto. Ada, la palabra cohete. Diptongo. Muy bien, vamos a ver aquí, la palabra cohete tiene las sílabas O y E. Entonces, no son fuertes o abiertas. Quiere decir que entonces se pueden separar a hiato, ¿sí? Aunque haya una H en medio de ellas. Ahora, le pregunto a Ada nuevamente, la palabra emoción. Para que se rediman. Vamos, vamos. Ada, por favor, chicos, prestemos mucha atención porque puede ser que en este momento que estamos dando la resolución del ejercicio, podamos aclarar nuestras dudas, ¿sí? Ya encontré mi cuaderno. Ah, excelente, Valerie. Ahí lista, entonces, con tu cuaderno. A ver, Ada. La palabra emoción. ¿Qué opinas? Correcto, muy bien. Ahora, Lili, vamos con la siguiente serie. Bueno, redacta una oración con cada monosílabo. Por ejemplo, con la primera, ¿qué oración redactaste? El helado de Nil es de chocolate. Muy bien. Ahora, le preguntamos a Valerie una oración con la palabra de con tilde. Ahí está. De con tilde. Yo puedo decir, ¿quieres que te dé un grito? Bueno, muy bien. Le pregunto a Madeline, perdón, a Dilan, una oración con el monosílabo C sin tilde. Espérame, mí. Espérame, espérame. Aquí mismo, si no, se la doy a otra persona. No, mis ahorita. Ah, entonces. No sé, mis. Ay, ¿qué pasó? ¿Tú no hiciste el ejercicio? Sí, mis, pero no me acuerdo cuál era. Y ahí tienes tu cuaderno, mes. A ver, Angie, dime. No, mi. Ahí le encargo. ¿Qué se siente? ¿Qué manda Angie? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Sí, sería correcto. A ver, muy bien. Ahora, Madeline, tú nos vas a dar la oración con el monosílabo C, pero tildado. A ver, ¿qué dices? La verdad, no sé cómo lo tomará. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, creo que eso era todo, ¿verdad? Ahora bien, por favor, vamos a aclarar dudas de una vez para que quede claro. A ver, ¿con el sustantivo estamos claros, sí o no? Sí, mis. Pero no me vayan a decir que sí, solo por. Sí, mis. Es que miren, mejor vamos a, a ver, permítanme. Ahorita les voy a compartir la pantalla. A ver, tenemos lo de tilde diacrítica. Ahí se recuerdan, ¿verdad? Que la tilde diacrítica se utiliza entonces para poder diferenciar el uso de algunos monosílabos. Por ejemplo, el tú, tú, ¿verdad? Que dijimos que el tú tildado es pronombre y el tú sin tilde es un adjetivo posesivo. ¿Sí? Entonces, chicos, esto sí se los recomiendo que lo repasen mucho, por favor. Ahora, con el diptongo y el yato, de igual manera, hay que repasar un poquito más. A ver. No, no hay que copiarlo, Ada. No hay que copiar nada ahorita. Ah, del yato y el diptongo. Ah, bueno. Vamos a aclarar, vamos ahorita entonces a aclarar. No sé si logran ver ahorita aquí la pantalla. Permítanme. Es que les había. A ver, por favor, prestemos mucha atención entonces. Bueno, pues, recordemos entonces, el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sila. Pero yo creo que antes de ver lo del diptongo y el yato nuevamente, tenemos que recordar que las vocales se dividen en dos grupos. Están las vocales abiertas y están las vocales cerradas. Las vocales abiertas o fuertes, le llamamos también, son la A, la E y la O. Las vocales cerradas son la I y la U, o también le llamamos débiles. Entonces, en el diptongo, aquí vemos en la pantalla, se las voy a resaltar con gris, con color gris, están las combinaciones para formar diptongos. Si ustedes se dan cuenta, siempre va a ir unida una vocal fuerte o abierta con una débil o cerrada, ¿sí? Puede ser que la abierta y después la cerrada o al revés. Primero la cerrada y después la abierta, ¿sí? En ese caso, cuando ustedes... A ver, vamos a ver. Igualmente tengo la cámara abierta. Ian, por favor, desconectamos el micrófono. Muchas gracias. Bueno, entonces, en este caso, como les estaba compartiendo, si ustedes en una palabra van a encontrar, entonces, estas combinaciones, a la hora de separar esa palabra en sílabas, ustedes no deben de separar esas vocales, ¿sí? Y aquí abajo dice también, ¿verdad? Que puede ser que en el diptongo la vocal abierta o fuerte tenga tilde, es decir, la A, la E y la O. Pero de igual manera, siempre va a haber diptongo, ¿sí? Y aunque haya una H en medio de ellas, igual siempre va a haber diptongo. Veamos aquí los ejemplos. Vean, por ejemplo, aquí la palabra ahumado. Miren, aquí hay diptongo. No separé la A ni la U. ¿Sí? Hay una H entre ellas, pero de igual manera hay diptongo. Ahora aquí en devoción, vean, la vocal O está tildada, pero de igual manera no se separa. ¿Sí? Bueno, ahora creo que no sé si quedó más claro este tema del diptongo. Si hay alguno que tenga duda, por favor, levanta de una vez la mano ahorita. Con gusto yo le voy a responder su duda. Muy bien. Entonces, si no hay duda, ahora con el hiato. Con el hiato también hay dos vocales. Muy bien, Dylan, para servirte. Entonces, con el hiato también hay dos vocales juntas, pero la diferencia es que cuando separemos la palabra en sílabas, esas vocales se van a separar también. Bien, entonces, ¿en qué casos podemos saber que hay hiato? Veamos, cuando hay una vocal abierta y una con otra vocal abierta, como por ejemplo estas palabras que vemos en la pantalla. Ahora bien, fíjense que cuando hay una vocal abierta, cuando hay una vocal abierta, bueno, más cerrado, débil, dice que se puede formar hiato, pero presten mucha atención. Ian, por favor, desconecta tu micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, y luego tenemos el de triptón, que saben ustedes que es la unión de tres vocales en una misma sila. Por ejemplo, la palabra buey o averiguáis. Recuérdense que dijimos que cuando la y está al final de la palabra, se considera como una letra, como la letra y latina. Entonces, es una tercera vocal. Bueno, entonces, entonces, ¿hay alguna duda sobre este tema? Porque podemos preguntar de una vez, como les digo. Mir, yo no tengo dudas por ahora. Por ahora, ah, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver. Por el momento no. Ahora, ¿cómo estamos? Por el momento no. ¿Cómo estamos con las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas? Entonces, veamos, vamos a recordar. Palabras agudas tienen la sílaba tónica en la última o la acentuación en la última sílaba. Entonces, tenemos aquí las palabras canción, papel, maní, cortés. Y la regla ortográfica es que las palabras agudas las van a tildar cuando terminen en N, S o vocal. Por ejemplo, con N, emoción, con S, si empiezas y vocal, colibrí. Y no se tilda si terminan en cualquier otra consonante. Las llanas o graves tienen la acentuación en la penúltima. O sea, la sílaba que está antes, está atrás de la última. Y no se tilda si terminan en N, S o en vocal. Las esdrújulas tienen la acentuación en la antepenúltima y estas siempre van a ir tildadas. Y las sobre esdrújulas, la acentuación antes de la antepenúltima sílaba y también van a ir tildadas siempre. Y aquí está el ejemplo, como les dije, vean, para que vieran la posición, ¿verdad? Está en la aguda, vean, está de color rojo ahí la última sílaba, la grave, está en la penúltima, en la esdrújula antepenúltima y la sobre esdrújula antes de la antepenúltima. Bueno, si tienen dudas sobre este tema, chicos, pregunten de una vez, por favor, ¿sí? No hay ninguna duda, por favor, levanta, activa la mano, la manita para poder yo contestarles las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a hacer lo siguiente. A ver, tal vez. Se recuerda que les ha estado compartiendo en estos días links de algunas, de algunas hojas de trabajo, ¿verdad? Que están en línea. Muy bien, entonces les voy a enseñar ahorita, espero que vean en pantalla. A ver, por favor. Ajá, alguien rayó la pantalla, de igual manera, aunque no me haya dado cuenta quién, en el video lo voy a ver después. Así que la persona que lo hizo, por favor, lo borra. Gracias. Oigan, oigan mis, allá por encima. Muy bien, entonces vean, pues aquí está nuestra hojita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elegir la opción correcta, por ejemplo, la palabra juicio. Juicio. Entonces vamos a ver que esta palabra tiene diptongo. Voy entonces a elegir la opción. Y esta palabra tiene dos sílabas, juicio. Y entonces la mayor fuerza de acentuación está en la penúltima, es una palabra grave o llana. ¿Sí? Canoa. Mísima, Andalín. K, no, A, tiene yato. Y también es llana. Bueno, entonces, solo les estoy enseñando ahorita cómo trabajar este ejercicio. Y luego de eso ustedes ya saben, ¿verdad? Le dan aquí en terminado, donde dicen, y de ahí comprobar mis respuestas, y ahí les va a aparecer la calificación. ¿Sí? Dos de diez. Entonces, cuando terminen, en el chat me pueden escribir, tuve tanto de diez, ¿verdad? Y en el caso, por el tiempo que tenemos ahorita, sería en un mes, ¿sí? Pues bueno, ahorita les voy a compartir el link, no tengan pena. ¿Sí? Ah, bueno, esa es mi pregunta. No tengan pena, sí, ahorita se los voy a compartir. A ver. Entonces, por favor, traten la manera de trabajarlo de una vez. Ahorita. Se los voy a compartir en el chat. Bueno, ahí está, chicos. Ya lo pueden buscar ahorita en el chat. Y entonces, con eso vamos a ir finalizando nuestra clase de... No me parece. No me parece nada. No me parece. Ah, ya sé por qué. Ahorita, permíteme. Ahorita, ahorita, ahorita. Esa es mi hermana que le mandó. Sí. Ahí estamos. A ver. Ahora sí. Ahora sí, Denise. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces, por favor, diríjanse a la hoja de trabajo y trabajemos. Nos va quedando entonces ocho minutos, chicos. A ver. Así que pilas. Bueno, chicos, siempre, ¿verdad? Haciéndoles la recomendación que, por favor, estudien para las mediciones de la próxima semana. Todas las materias son importantes, así que, por favor, no nos dejemos de estudiar. También recordándoles, ¿verdad? Por favor, que el día de hoy me tienen que enviar entonces una foto de su títer por Messenger. Ya, al menos ya Valery y Ian ya me enseñaron el de ellos. Entonces, ya ahí ya estaríamos. No le enseñé cómo quedó al final. Le puse lentes. Ah, qué bonito. Qué bonito te quedó. La verdad, sí, está muy bonito. Mis, perdón, me sacó la aplicación. Quedó muy bonito, Valery. Muy bien. Ian te sacó la aplicación. Mis, mis. Voy a, este, entonces voy a volver a compartir el... No, mis, sí lo tengo. Sí logré tener... ¿El link? Sí. Ah, bueno, entonces, de igual manera, aunque te saque ahorita la, la plataforma, tú ve haciendo el ejercicio y luego por Messenger me mandas a decir cuándo sacaste, ¿sí? Sí, también, y ya te quedó muy bonito. Si me meto a otra cosa, me saca. Ya te quedó, te quedó muy bonito también. Ya te califique aquí. Está deforme, mío. Bueno, por favor, vamos a... Desactivar el micrófono, Ian y Austin. Ok, Bish. Sí, por favor. A mí. Muy bien. También recordándoles, ¿verdad? Que ayer se les envió una notita por Messenger, entonces, este, el día de ayer, pues, si contestaron gracias o no contestaron nada y leyeron la nota, eso quiere decir que entonces todos van a estar conectados durante la semana, ¿verdad? Ah, ahora bien. Sí, Joseph, dime. Ya le envié la foto, mis. Gracias, Joseph. Pero la foto, perdón, Joseph, la foto de... La tarea de hoy. Ah, del ejercicio del link que les di ahorita. Ah, del link. Yo pensé que del títere. Ah, no, mis. Se los voy a enviar más tarde. Muy bien, por favor. Ah, bueno. Está bien, gracias, Joseph. Solo le encargo, por favor, entonces, a... Bueno, Breston, voy a revisar el ejercicio de ayer. Igual Angie ya me dijo que sí. Mis, lo del mensaje. Que usted me lo dio. Me dijo que estos días serían todos. Mis, el ejercicio de ayer, ¿cómo lo tuve? Muy bien. Excelente. Gracias, mis. A ver, este, también recordándoles, verdad, que a los que les mandamos ahí una listita de algunos pendientes, por favor, hoy último día. Y, pues, bueno, eso sería todo. Bueno, pues, bueno, en este caso, ya los que ya me enviaron, entonces, ahorita. A ver, voy a revisar ahorita. A ver, Joseph ya me mandó su nota. Muy bien, Joseph, entonces, ya puedes salir. Pues, ahí estudias bastante, por favor. Ok, mi. Adiós, que tenga un buen día. Pues, ya, Joseph. Feliz fin de semana. Mis, yo saqué. Dilan, tú sacaste siete. Ya lo vi ahorita. Muy bien, Dilan. Puedes, entonces, ya retirarte. Ahí estudias bastante, por favor. Con permiso, mis. Bueno, buen día. Vaya, mis. Adiós. Gracias, mis. Adiós, mis. Te mando de una vez la nota, permítanme. Te dilan, ya. Sí, ya le mandé mi nota. Mis, yo no, un momento, solo que si me salgo de esto, me saca completo. Te saca de una vez. Si no, colócame la puntuación aquí en el chat. Yo la voy a tomar en cuenta ahorita. Sí. Mis, si le mando la foto, es que si me salgo de la reunión. Sí, yo tuve siete de diez. Por eso, solo coloca la puntuación, solo escribe la puntuación aquí en el chat. Mis, que todavía no lo he hecho. Es que si me pongo a hacerlo, me saca de la reunión. En el chat, no, hombre. Aquí abajo, aquí debajo, está la opción de chat. Solo métete ahí y no te saca. ¿Sí? Ah, no, mis. Es que yo no he hecho eso, porque si me meto a hacerlo, me saca de la reunión. Ah, ya. No, pero igual, mira, pues, tú te hubieras metido, aunque te sacara de la reunión, y luego me mandabas con Messenger la puntuación. ¿Eso puedes hacer? Sí. Ok. Tienes el permiso. Ya, vamos a ver. Gracias. Ya le mandé mi atención, no sé si me la apuntó. Ya, muy bien, puedes retirarte. Muy bien, tengo un fin de semana y estudias, por favor, Issa. Oscar, ya, muy bien, puedes retirarte. Tengo un buen fin de semana. Y bueno. Les encargo, si hay pendientes. Ah, Lili ya me envió también su manualidad. Qué chistoso, te quedó bonito. Muy bien, Lili. Sí, también ya no me debe nada de lo que. Muy bien. A ver, dime, Austin. Mis amigos me dio siete de diez. Siete de diez. Muy bien, Austin. Ya te puedes retirar. Igual, Nicole, ya te puedes retirar. Adiós, Mí, y Felicina de Semana. Mis amigos me sacó. Qué semana, cuídate. Mis yo sacó ocho de diez, se lo puse ahí en el chat. Eh, Darling. Sí, ahorita lo estoy viendo. Ay, bueno, ojalita. Muy bien. Ahí estamos, Darling. Darling, ahí te encargo. Por favor, repasa. Buen día. Tengo un buen fin de semana. Jonathan, hay que repasar un poquito más. Oíste, por favor, sí. Tengo un buen fin de semana. Igual, Darling. Alejandra. Muy bien. Igual, ahí estudias. Cuídate mucho. Feliz fin de semana. Mis, ¿es aquí nueve de diez? A ver, Lili. Lili, ya te califique. Puedes salir. Muy bien. Tengo un buen fin de semana. Igualmente, Mis. Ay, Jesús. No me acuerdo que Valery. Que me había mandado. A ver. Ah, vamos viendo cuánto tiempo. Ah, ya nos va, ya nos va. Ya se va a terminar el tiempo. A ver, Nicole, dime. ¿Qué querías decir? ¿Tienes permiso? Lo que pasa es que, fíjese que yo no me pude conectar a la clase de expresión artística. Artística. Ajá. Pero fíjate, mira, pues en ese caso. Yo no acordaba que eran las, a las ocho y cincuenta y yo estaba listando todas mis cosas, que me faltaban algunas y tenía que. En ese caso, mira el video por la tarde. Miren, pues los que no entraron. Sí, es por eso que no me pude conectar. En la tarde puedes ver el video de la manualidad. La realizas y me la envías, por favor. Chicos, los dejo porque el tiempo se está terminando. Entonces, por favor, ahí me envían por Messenger la, la puntuación. Ya terminé, Mis. Ahorita se la mando. Muy bien. Entonces, ahí se, tengan un buen fin de semana, chicos. Se cuidan. No, no, es igual. Se cuidan muy bien.